Hola, ¿cómo están? Bueno, les quería leer un mensajito que es medio fuerte, pero me parece súper acertado con lo que estamos viviendo. Las peores aberraciones de la humanidad fueron posibles con la complicidad de la mayoría de la población que confía sin investigar y obedece sin cuestionar, en autoridades corruptas y con objetivos muy cuestionables moral y éticamente. Que Dios ilumine a cada ser humano y le dé entendimiento, humildad y pueda renacer. Así que espero que el filtro de todo lo que digamos, de todo lo que pensemos, lo que consentamos, sea siempre el corazón. Es siempre legal, es leal, digamos, no nos va a engañar. Y todo lo que hagamos desde el corazón va a ser siempre amoroso, receptivo. Y nos va a dejar tomar acciones que realmente nos dejen en paz y en tranquilidad. Así que conectemos con él, con todo lo que hagamos, con lo que digamos, con lo que pensemos. De esa forma vamos a estar equilibrados con el pensar, con el decir, con el hacer. Y las cosas van a salir más armoniosas y va a ayudar al resto a que esté más en paz y en armonía, que es en realidad lo que necesitamos ahora. No necesitamos caos y miedo, todo lo que está sucediendo afuera, sino que necesitamos tranquilidad. Y la única forma de que eso se exteriorice es que nosotros lo generemos internamente. Así que les deseo esta frase, que Dios ilumine a cada ser humano y le dé entendimiento, humildad y pueda renacer. Así que los bendigo a todos y gracias por escuchar. Les mando un beso grande. Les mando un beso grande.